Esas tierras del rincón, las sembré con un boipando, se me reventó el barzón y sigue la ayunta andando, cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el barzón se iba atrozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé cuando andan de arando, se me reventó el barzón y sigue la ayunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió, todo mi mes se llevó y pa' comer me dejó, me presenta aquí la cuenta, aquí debes veinte pesos de la renta de unos bueyes, cinco pesos de magueyes, tres pesos de una coyunda, cinco pesos de unas cunas, tres pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los veinte reales que sacaste de la tienda, con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda, ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando, nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, aquí el patrón está sinvergüenza, todo mi mes se llevó para su maldita troja, se me reventó el barzón y siempre la ayunta andando. Cuando llegué a mi casita, me decía mi prenda amada. ¿Ontel más que te tocó? Le respondí yo muy triste, el patrón se lo llevó, por lo que debí en la hacienda, pero me dijo el patrón que contara con la tierra, ahora voy a trabajar para seguirle abonando, veinte pesos, diez centavos son los que salgo restando, me decía mi prenda amada. No trabaja con ese hombre, la mano se está robando, déjate ya de que si se uno ven hace confesiones, que no ves a tu familia, que ella no tiene calzones, ni yo tengo ya faldilla, ni tú tienes pantalones, mejor métete agrarista, anda con el comité, que te apunten en la lista, que no ves a mi compadre, a su hermano y a su yerno, están sembrando muy a gusto tierras que les dio el gobierno, se me reventó el barzón y siempre la ayunta andando. Gracias.